La preocupación de Carlos Hernán Reyes, subgerente operativo de la Terminal de Transportes de Cali, radica en que cuando los buses intermunicipales empiecen a llegar a la del transporte masivo mío, ubicada en Menga, mucha será la plata que dejarán de percibir. Todo porque la terminal cobra por los buses que entran y salen de sus instalaciones y con la nueva competencia en el norte sus finanzas se verán afectadas. A la Terminal de Transportes económicamente le afecta el hecho de que estos buses que actualmente están ingresando a la terminal y están siendo despachados desde ella, no vuelvan a la terminal. La Terminal de Transportes se sostiene por el número de despachos que tengan las empresas de transporte intermunicipal. La Terminal del Miba en el norte será inaugurada el próximo 15 de septiembre y según el subgerente de la Terminal de Cali, ESA, no tiene la infraestructura para atender la gran cantidad de buses que llegan de Jumbo y cuyos pasajeros el alcalde piensa hacer transbordar a los buses del Mío. Nosotros hemos hecho ver a Metro Cali bastante esa situación. Las terminales de cabecera, de sistema de transporte masivo, no tienen la infraestructura adecuada para albergar toda esta cantidad de buses que sobre todo en las horas pico son despachados. La decisión de la alcaldía, según el subgerente de la Terminal de Transportes de Cali, también afectará a los pasajeros de Jumbo que tendrán que incrementar el tiempo y costos para llegar a sus destinos. Ellos abordar estos buses intermunicipales tienen la posibilidad de solamente gastar un pasaje porque lo dejan en la terminal de transporte. Al no llegar a la terminal de transporte estos buses y dejarlos en la terminal de cabecera, pues seguramente a los usuarios de Jumbo les puede incrementar el costo de su transporte. La solución para este directivo de la Terminal de Cali es la construcción de una nueva terminal, pero no en el norte, sino en el sur, y que sean los buses urbanos de los municipios vecinos de ese sector los que se integren al Mío.